El Chamaquito ¿Qué es el Chamaquito? ¿Qué es Wildel? ¿El Chamaquito? ¿Qué es Wildel? ¿El Chamaquito? ¿Qué es esto? no que tenga potenciales, que simplemente son gente que hacen jugando la gente que tiene potencial son la gente que aprende rápido según mi definición friendly airstrike, on the way so where amul ¿Eh? ¿Te vas ahí ya? No, si tú te vas ahí, otro va a jugar. ¿Qué va a jugar? ¿Qué va a jugar, Dark Souls? ¿Qué va a jugar, Dark Souls? Tu sabes, hazte un Shellplay ahí para cagarme contigo. mira un punto verde en vez de rojo eléctricos en eléctricos en eléctricos Mira, un punto de mira verde, loco. No, en vez de el recto que es verde, en vez de ese rojo es verde. ¿Lol? Sí. Aparentemente... Un helicóptero en camino. ¡Qué guía! ¡Ajá! ¡Já! ¡Já! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Nuclear! ¡Con la pitolita del punto verde! ¡Suscríbete! ¡Oh shey! Esto tiene doble tiro LOL Demategia si me llevo a uno con esta baño Ay, no. No me voy a llevar nadie. ¡Quítate! No me voy voy a llevar, no creo que me voy a llevar nadie con estas mLE% Oh, no, 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 la cambié. De ahí uno ya. ¡No! Ay, qué perro. ¡No! 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 Vamos a ganar esto, mantendremos el fuego. Yo quiero ver si puedo matar a alguien con esta vaina. ¿Un coño? Ruben con esta vaina. El tiempo está corriendo. La UAV es en línea. Conectado confirmado. Airstrikes es en línea. Conectado confirmado. ¡Joder! ¡Dame un pedazo de pie! ¡Friendly airstrikes en línea! ¡Denicado el suporte, en línea! ¡Friendly airstrikes es 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 en línea! LOL LOL esa pistolita nada mas si lo empajote ? El Paz mejor Finde Gracias.